Música Me llaman con Pachicuco y mi gorila de Río César Me llaman con Pachicuco y mi gorila de Río César Máñez de la Vierna, en las patas bien quitar Sobre lo viejano, mi torre mal de me contarlo Máñez de la Vierna, en las patas bien quitar Sobre lo viejano, mi torre mal de me contarlo Música Música Me llaman con Pachicuco y mi gorila de Río César Me llaman con Pachicuco y mi gorila de Río César Me llaman con Pachicuco y mi gorila de Río César Me llaman con Pachicuco y mi gorila de Río César Me llaman con Pachicuco y mi gorila de Río César Me llaman con Pachicuco y mi gorila de Río César Me llaman con Pachicuco y mi gorila de Río César Me llaman con Pachicuco y mi gorila de Río César ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!